Hay fecha para lo que respecta al tema de Patuca. Mucha atención a este informe especial desde el Ministerio Público. A esta hora de la tarde le damos a conocer lo que ha manifestado el Ministerio Público a través de su plataforma digital. Mucha atención a este boletín del Ministerio Público. A juicio oral y público, caso Patuca 3. Tribunales, acepta los medios de prueba presentados por el Ministerio Público. Así es. Para el próximo 27 de abril se fijó la fecha que daría inicio al juicio oral y público en el caso conocido como Patuca 3. En el mismo se aceptaron en un 95% las pruebas presentadas por el Ministerio Público por medio de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción Uferco. En este caso presentado en marzo del 2019 ante el circuito anticorrupción por la unidad fiscal especial contra la corrupción de la impunidad del Ministerio Público de Honduras, UFESIC, Ministerio Público, incluía un requerimiento fiscal contra 10 ciudadanos acusados de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por varios millones de lempiras. El requerimiento fiscal presentado es producto de una investigación que realizó el equipo integrado de investigación y persecución penal compuesto por fiscales e investigadores de la UFESIC, Ministerio Público y expertos de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, pero a partir de ahora estará a cargo de la UFERCO. En este caso se pudo comprobar cómo los acusados fueron parte de una red de corrupción que defraudó al Estado de Honduras utilizando a la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable de la NEM. El fraude se producía al girar invitación para presentar ofertas para el equipamiento de la unidad de viviendas del campamento base en el proyecto hidroeléctrico Patuca 3 a un determinado grupo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí asignando contratos millonarios sobrevalorados y obviando procedimientos. La investigación también mostró categóricas irregularidades en el proceso de adjudicación sobrevaloración de bienes objeto del contrato de suministros, en algunos casos hasta en un 149% del valor que tenía en el mercado dicho bienes. Muestra también falsedad en la recepción de bienes con el fin de que fueran pagados sin que existiera una entrega real de los mismos. Y muestra, en fin, colusión en la conformación de empresas a fin de defraudar al Estado hondureño. Los acusados en este caso son Juan José Villera Mejía, Renan Alexi Maldonado Rodríguez, Luisa Sofía Figueroa Clar, Elia Virginia Medina Zúñiga, Francisco Arturo Mejí, Gualdina Lisset Salgado Pérez, Roberto Arturo Mejía, Suyapa Lorena Rivera y Ada Amalia Puerto. El Ministerio Público es lo que ha informado hace unos segundos. Alex. Bueno, muchas gracias Pablo Gerardo Matamoros, pero continuamos con más. Susan Torres. Que sí, Alex, continuamos con más visitas. Estoy...